Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo un diseño vintage. Voy a comenzar con este esmalte. La verdad ya ni sé ni qué marca es, porque está borrado, pero es un base por el lado hermoso. Y tengo estos recortes, tengo estas imágenes que es como de un mapa, que pienso que me puede dar un efecto añejado muy bonito. Vamos a ver, vamos a probar. Lo pongo en un recipiente y le agrego unas gotitas de alcohol. Ponemos sobre la uña y hacemos presión. De esta manera la imagen se transfiere y nos queda de esta forma, ya lo que es el diseñito y como ven, así me queda como un añejado, que era exactamente lo que yo quería. Vamos a repetir en otra de mis uñas y en las demás vamos a transferir lo que son las letras. Entonces de esta manera, ven, así me queda, ya me lleve el látex, pero así queda un añejado muy bonito. Ahora voy a aplicar lo que serían las imágenes de las letras, igual haciendo un poquito de presión, no muy fuerte, y así nos quedan las letritas. Lo vamos a aplicar en las tres uñitas restantes y así nos van quedando. Vean qué lindo que se transfiere, queda un efecto bastante hermoso. Y el efecto que estamos buscando, que es así de antiguo. Así nos va quedando ya. Ahora vamos a continuar haciendo lo que son como unas manchitas, aquí un degradado con un color café, para seguir buscando este efecto de envejecido. y pues de esta forma, así en ciertos lugares solamente. Me está encantando. Ahora vamos a usar esta plaquita que fue la que compré hace poquito, que yo les mostré. Tiene estas imágenes hermosísimas. Y bueno, voy a aplicar lo que es este reloj, con el color café, con el mismo que hice en las manchas. Y lo vamos a aplicar así a un ladito. Vean qué hermoso se ve. Y aquí pues algunas partes del video estaban un poco incómodas y me quedaron fuera de foco, pero ahí me perdonarán. Voy a aplicar esta imagen de este camafeo, creo que es como se llama. Y lo voy a aplicar en esta uñita de color negro. Y por último voy a aplicar lo que es una imagen de flores, que esa también se me salió de foco, perdón, perdón. Aquí la tengo. Y bueno, la voy a aplicar. Y me quedaría de esta manera. Y voy a sellar lo que es todo con este efecto mate. Y así nos va quedando ya de esta manera, buscando, como les digo, este efecto de viejo, de vintage. Y la verdad es que me encanta. A mí me encantan este tipo de diseños, son maravillosos. Yo espero que a ustedes también les haya gustado el resultado. Y como ven, aquí vamos aplicando ya lo que es el top efecto mate. Y así nos va quedando el diseño. Vean, me parece bastante hermoso. Y espero que a ustedes también les guste. Y si es así, pues me dejen sus comentarios. Y ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse, compartan. Y muchos besitos para todos. Chaito. Y ya saben, no se han suscrito. Gracias.